Saludos, hoy os queremos presentar el tomillo. Esta planta originaria de nuestra tierra y nuestro clima es un excelente desinfectante. Tomada en infusión sola, acompañada de otras plantas o de zumo de limón, estimula el sistema inmunitario y nos ayuda en enfermedades infecciosas del sistema digestivo, respiratorio o genitourinario. También tonifica la digestión y quita los gases. Es eficaz contra gusanos y cándidas, es diurético y nos ayuda a sudar. Estimula las facultades intelectuales y es un buen tónico nervioso, que nos ayudará contra la ansiedad y el agotamiento. José Nea, del campo a la taza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!